Oigan, bueno, pues cambiando de tema y ahora sí, vámonos a lo que les voy a contar. A ver, échale, échale. De mi ronco. Tómate, a ti, Tagua, tómate, porque luego hasta se te seca la boca. Ay, sí, ¿verdad? Deja agarrar mi. Tanto coraje. No, es en serio, ¿por qué? No, pero ni voy a hacer coraje. No, no, si no te conociera, ya respiraste profundo, ya tomaste agüita, ya te, relájate a estos ejercicios de relajación, ¿ya? Bueno, ahí va lo que les voy a contar. Miren, resulta con que el pasado 10 de marzo, y les voy a decir hasta ahora exacta, 10 de marzo, a las 6.26 de la tarde, recibimos un correo electrónico, aquí en 69productora.com Lo leyó primero la productora, me dijo de qué se trataba, le dije, a ver, mándamelo, lo leí, y me dijo que le contesto, y le dije, nada, no, no se le contesta nada, no tengo nada que contestar, punto. Eso fue 10 de marzo, estamos a finales de abril, casi mes y medio, ¿no? O hace mes y medio. Bueno, paso, ya, hasta ahí. Resulta que este fin de semana, ese mismo mail, pero sin fecha, anduvo publicado por todos lados, este, Philip, por todos lados. Grupos, este, en, en, en algunos canales que estuvieron haciendo en vivo, ahí les estuvieron poniendo eso. Bueno, si los hubiera puesto a, a trabajar, a decirles, necesito un marketing para que hagan, este, ruido con el canal, no lo hubieran hecho. Pero como aquí se trata de fregar, ahí sí lo pueden hacer, ¿no? Ok. Les voy a leer primero el, el mail del que les estoy hablando, y luego les voy a contar y explicar todo, para que, que vean de qué se trata. Miren, este mail lo mandó Milisa Parísio. Para quien no sepa que mucha gente seguramente no sabe ni de quién le hablo, ahorita les voy a decir. Y no que, este, me interese verle publicidad, más bien los quiero poner en alerta. Pero ahí les va. Dice, bueno, de entrada, antes de empezar a leer, les tengo que aclarar que esta mujer, Milisa Parísio, era la administradora de un grupo de fans de Enshock, ¿no? Fíjense nada más hasta dónde llega la falsedad de la gente. Era la mera mera del club de fans de Enshock. Y que la mera mera, la que se supone que era nuestra seguidora número uno, nuestra fan y no sé qué tanto, ni siquiera sabía cómo se escribe mi apellido, Filip. Carvajal con B grande, B de burro, B de burra, por favor. Si eres fan de Ricky Martín, ¿no sabes cómo se escribe Ricky Martín? Si eres fan de Paquita, la del barrio, ¿no sabes cómo se escribe Paquita, la del barrio? ¿La escribes con B de vaca? ¿En buena onda? Bueno, el caso es de que dice, ahí les va el mail, se los voy a leer tal cual está escrito. O sea, si hay cosas que no entienden, pues díganle que aprenda redacción, no es mi culpa, ¿no? Bueno, dice. A ver, para empezar, bueno, muy mal el arranque, pero en fin, yo no voy a hablar de ortografía. A ver, señor Jorge Carvajal con B chica. Si tiene usted pruebas de lo que dice, ni vividora ni trepadora, déjeme decirle segunda. Y si tiene algo que decirme, me lo dice a mí en persona. No bloqueándome y deje de andarme quemando porque muchas personas están mandándome mensajes de odio porque dicen que yo les robé y los está feo, pues ninguna de las dos, señor. Y si usted tiene pruebas, pues vaya y de, mándeme, deje de estar echando les habladas. ¿Sabe por qué? Porque para trepador y vividor, tú mi reina, porque no se te olvide que no has hecho la videollamada con la señora Liz, que durante tres meses y yo sigo, y yo sí tengo las pruebas de que no has hecho la videollamada donde le quedaste con los dos mil pesos, ¿no? Y donde te ofendí es porque uno te recordaba por la videollamada. Así que por favor deja de estar metiendo en problemas y según tú muy a favor de la mujer y andas echando tus habladas, pues ahí te encargo y tu ocho de marzo porque lo único que estás generando es odio con la gente. Por si no sabes y lo que me tengas que decir me lo dices a mí porque ni vividora ni te adora, créeme. ¿Entendieron? Ay, bueno. Ay, es. Resulta que de entrada les voy a decir, yo obviamente de esta mujer no sabía ni que existía, ¿no? Yo supe de ella por el grupo que hizo y porque nos unimos al grupo, por ser un grupo de fans, supuestamente nos unimos al grupo, y entonces algún día ella estaba haciendo un en vivo y yo entré y lo empecé a ver y hasta le escribía algo y demás. Se me hizo una mujer chistosa, ¿no? Su manera de ser, de hablar y de contarle a la gente sus cosas. Se me hizo bien, bueno. Y de hecho vine y aquí en el programa les dije, ay, estuve viendo un video así asado, me dio mucha risa, me cayó muy bien y la vamos a invitar un día a que esté en el programa. Ahí quedó. Pasó el tiempo, después hicimos lo de los castings, ¿no? A ver quién podía entrar de conductor. Yo todavía dije, pues de entrada el primer casting que yo apruebo es el de Milis, ¿no? Porque se me hizo, vuelvo a lo mismo, se me hizo en ese momento chistosa, divertida y pensé que podía, pues podíamos hacer como buen relajo, ¿no? Con ella. Punto. Pasó. Después, de repente me escribía, ¿no? Para cualquier cosa, este, y yo siempre, así como la gente que me sigue, que normalmente me escribe por messenger, saben que trato de contestarles. A veces no puedo platicar mucho, a veces no tengo mucho tiempo, a veces me tardo, pero trato de contestarles a todos, igual a ella. Dice, este, el caso es de que poco a poco nos fuimos dando cuenta que esta mujer empezaba a tener problemas con las fans que estaban ahí, ¿no? Con muchas fans. Y empezaba a bloquear gente y les empezaba a decir de cosas y no sé qué y demás. Bueno, tuvo gente a la que me contaba que las acosaba cibernéticamente, es decir, empezaba a crear cuentas falsas para estar escribiéndoles cosas. Eso me lo dijo gente que conocemos y que se lleva muy bien con nosotros, ¿no? Que conocemos físicamente y que conocemos a través de las redes y que son nuestras seguidoras y seguidores. Bueno, hubo incluso quien me dijo, oye, ¿por qué no pones un alto en tal grupo? Porque está pasando esto y esto otro. Dije, no, yo no me puedo meter, es un grupo que no es mío, que no tiene nada que ver con nosotros, nosotros no lo manejamos. Yo no puedo decirle, yo todavía respeto a la administradora, ¿no? Yo no puedo meterme a manejar o a decir cómo se hagan las cosas porque la gente lo hizo, ¿no? Yo lo que les decía cuando me escribían para quejarse. Es muy sencillo, salganse de ahí y hagan otro grupo. O es más, ni hagan grupo, pues aquí estamos, total, y me quieres decir algo, escríbeme, ¿no? Punto. Nunca pasó. Hubo quien se fue saliendo, hubo quien realmente lo sacaron, hubo quien empezó a tener problemas. Bueno, un día me escribió alguien, hombre, mujer, una pareja de Puebla, que este personaje los estaba amenazando. Fíjense nada más. Cosa que ya no me gustó nadita, ¿no? Porque una cosa es que no estés de acuerdo en ciertas cosas, y otra cosa que ya te metes a amenazar. Bueno, pues, ¿qué te crees? Y lo que es peor, Filip, ni siquiera sabía con quién se estaba poniendo. Porque estas personas las que te digo son abogados con doctorado y demás, gente preparada, gente que si quieren demandar por acoso cibernético, amenazas y demás, mira, hasta el tambo va a dar esta tipeja, ¿sabes? Bueno, que por cierto, me dijeron que lo que necesita ahí están. Muchas gracias. Gracias, abogados. Saludos. Pues resulta con que las cosas se empezaron a poner así, muy, muy raras. Un día me escribe esta mujer, esta mentada Milis, que no se llama así, me escribe y me dice, Oye, Jorjito, fíjate que una de tus seguidoras que te adora quiere tener contigo una videollamada. Dice que si te puede hacer un donativo de 100 dólares y le aceptas una videollamada. A mí se me hizo raro porque, pues, no es la manera como lo manejamos, ¿no? Pero le dije, bueno, está bien, dile que sí, no hay problema, cuando quiera lo hacemos, está bien. Bueno, pasó. ¿Y por qué dije que sí? En primera, porque me sacó de onda. En segunda, porque si hubiera dicho que no, entonces ahí hubiera habido las habladas de, ay, este como ya se cree mucho, pues, ¿cuánto quiere por una videollamada? Ya sabemos esas historias, ¿no? Y además no tenía problema en hacer una videollamada en cualquier momento que tuviéramos tiempo, tanto esta persona como yo, ¿no? Al final, no, no había problema. Entonces le dije que sí. Total, que esta persona, este, hizo un donativo en el canal, así como los que nos han hecho ahorita, ¿no? Así hizo el donativo y me acuerdo que yo estábamos en el en vivo y escribió algo así como que espero pronto mi videollamada, algo así, ¿no? Nos puso y nos mandó saludos y demás. Y fue cuando entendí que esta persona, pues, iba a pagar, ni siquiera era un PayPal, no era una de eso, era un donativo que nos hacía aquí. Áhrale, está bien. Pasó. Unos días después me escribió otra vez esta mujer, lamentada Milis, y me dice, Jorjito, oye, este, fíjate que Liz te sigue esperando para lo de la videollamada y no sé qué. Y le dije, pues, dile que me escriba, yo no sé quién es, y me mandó un screenshot de la cuenta de esta mujer, ¿no? Y entonces le dije, dile que me escriba, por favor, que me mande inbox. Me mandó inbox, ¿no? No sabes qué tipaza es, es, es Lizbeth, se llama ella, ¿no? Es una tipaza. Y entonces me dijo, oye, Jorjito, fíjate que quiero platicar contigo, así ya sabe, y un ratito. Todavía me dijo, aunque sean diez minutos, me gustaría contigo. Sí, sí, no te preocupes, ¿cuándo? Para eso andábamos en el rollo de, estábamos preparando la posada y no sé qué. Le dije, nada más déjame que pase la posada y con todo gusto lo hacemos, ok. Pasó la posada, otra vez nos escribimos, le dije, oye, ¿cuándo puedes? Que no sé qué, y me dijo, ¿qué crees? Que me voy a un viaje a no sé dónde, no sé qué, pero regresando, te escribo y lo hacemos. Ok, está bien, tú me avisas, no pasó nada. Pasó, y resulta con que me vuelve a escribir esta. Oye, es que ella sigue esperando y tú no le llamas y no sé qué. Le dije, a ver, ella me dijo que regresando de su viaje me escribía. No me ha escrito, ni siquiera sé si ya regresó. Ay, espérame ya, me escribe. Ya le dije, y tienes razón, si es cierto, nada más que, ay, hasta me hace enojar, ya la regañé. ¿Por qué? ¿Por qué no me dice? Hace cuenta como si fuera mi secretaria, ¿no? Tu manager. Mi manager de Metiche, ¿no? O sea, si finalmente yo ya hablaba con Lisbeth, que tenía que meterse ella. Pero bueno, ok, pasó. Yo que me acuerde, hasta ahí llegó la conversación con esta mujer, ¿no? Ya apunto. Con Milis. Con Milis Aparicio. Bueno, pues resulta con que, este, empezó a escribirle a don Alejandro. Pero fíjate nada más que una cosa muy extraña. Que le empezaba a escribir, oye, en pleno en vivo, ¿eh? ¿Le puedes decir que por favor le mande saludos a tal, a tal, a tal, a tal, a tal, a tal? Y entonces me lo mandaban a mí, oye, que después, una vez dices, ok, saludos a tal, 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 a tal. Me lo pasaron. Volví a saludar. Pero, yo no sé si esta persona les decía que era como mi sombra o que estaba trabajando con nosotros, o les cobraba por el saludo. Yo no sé, no sé. Pero había algo muy extraño, porque así que tú digas, ay, qué amable, pues no creo, ¿verdad? Ahora, el caso es de que yo le dije a Alejandro, le dije, no, quiero que me vuelvan a pasar nombres de gente que manda milis. Si quieren que les mande saludos, como lo hace toda la gente, nos escribe en el en vivo, y de ahí los saludamos, porque así debe de ser. Aquí preferencias para nadie, ¿no? Bueno, pues yo creo que eso le molestó a la mujer, no sé. Bueno, pues el caso es de que me empiezan a llegar historias de que andaba pidiéndole dinero a gente, que para su colchón, imagínate pedir para un colchón, y ni siquiera creas que es para el Springer, ni para el Dormimondo, no, que para un colchón de mil pesos, porque no tenía. Que, por cierto, quiero decirles, cuando alguien les haga un drama de que están viviendo la peor crisis económica de su vida, y se las están haciendo para pedirles dinero, foco rojo, foco rojo, porque lo que quieren es sacarles dinero al otarugo, valiéndoles gorros, ¿no? Y sabrá Dios si era verdad o era mentira. Cuando alguien decente te quiere pedir dinero, ¿saben qué te pide? Trabajo. Te dice, ¿sabes qué? Ando súper mal, me tengo que comprar un colchón, no a completo, por favor, ¿qué necesitas? Mira, tengo esto, pero además tengo el tiempo libre para esto. Te piden trabajo, no te piden dinero. Pedía boleos y que le compraba a la gente, bueno, no sé qué cantidad de cosas, nos llegaron muchas historias de gente que terminó decepcionada y harta de esta persona. Sin embargo, yo no quise decir nada, porque al final, si tú decides ayudar a alguien, apoyar, pues es cosa tuya, yo no me puedo meter, yo no puedo decir qué hagas o qué no hagas con tu dinero, ¿estamos de acuerdo? Es problema tuyo. Si te tranzó, si te vio la cara, si fue un malagradecido, bueno, pues también es problema tuyo, como los problemas que yo he tenido, ¿no? ¿Qué más hacemos? Entonces yo no me quise meter. Pero lo que sí me llegó hasta acá fue cuando resulta que nos escribe esta mujer, milis aparición, nos escribe y nos dice, oigan, quiero tomar el curso de youtuber, pero no tengo dinero, este, quería ver si se me lo pueden dar a plazos, yo se los voy pagando y no sé qué, y no sé qué. Bueno, yo cuando me dijo la productora que había mandado eso, le dije, no le contestes nada, déjalo así, porque, les repito, ya teníamos como antecedentes, punto. Pues siguió hablando con otras gentes y resulta que a nuestras seguidoras, que incluso nos apoya mucho a nosotros, siempre nos da donativos y demás, ese alguien le pagó el curso. Pero, sorpresa, ella esperaba seguramente que le mandaran el dinero, fíjate nomás, ella esperaba que le mandaran el dinero, tenerlo ella, y a nosotros ya nos había dicho que lo querían pagos. Entonces, pues, iba a ir al curso, pero el dinero se lo iba a quedar. Pero, sorpresa, que resultó más lista nuestra seguidora, que no digo su nombre para no meterla en rollos, pero ella nos pagó directamente a nosotros y ya nada más le avisó a milis. ¿No? Ok. Pues resulta con que, este, hacemos el curso, ¿no? Nunca llegó esta mujer, ¿no? Junto. Y, más tarde, me dice alguien, no me acuerdo quién de todos, me dijo, oye, mandó un mensaje milis, que no pudo venir, que porque murió su abuelito, y entonces está en el velorio, que si puede venir al siguiente curso. Le dije, dile que sí, que no hay problema. Ok. Venimos de Tarugos, aquí al programa, y la gente se debe acordar, y le damos las condolencias a milis por la muerte de su abuelito, ¿no? Y todavía dijimos, y te esperábamos en el próximo curso y no sé qué. Pues, ¿qué creen? Que no había muerto ningún abuelito. Ya para que te atrevas a matar a tu abuelo, o a algún pariente, o a cualquier persona, para lavarte las manos tú de tus fregaderas, ya estamos muy mal, ¿no? Bueno. Ahí fue donde, miren, dije, ya, hasta aquí llegó esta mujer. Resulta que en esos días hablamos de la cacariza. Ya saben que yo le eché sus habladas. Yo ni siquiera sabía que esta mujer, que es fan de la cacariza. Cosa que a mí me vale gorro, a mí me da lo mismo, que le reza a quien se le dé la gana, a mí no me importa. Pues, fue echar habladas allá de mí. Hablan sin pruebas, gente habladora, gente no sé qué, gente no sé qué. Entonces, yo aquí vine y dije, sin mencionar su nombre, fíjense, sin mencionar su nombre, dije, ay, también las que andan de habladoras, que no sé qué, que no, que no tenemos pruebas, pues yo sí tengo pruebas de sus tracaleadas y de sus esto y de su otro y de su otro. Yo lo dije, sin mencionar nombre. El nombre lo estoy mencionando hasta el día de hoy. Pues, ¿cómo supo que era para ella? Como para mandarme el mail que les acabo de leer. ¿Cómo supo que era para ella? ¿Ven? Les quiero decir que esta, esta seguidora que fue la que pidió la videollamada, ¿no? Imagínate, Filip, que justamente yo, yo, yo le agradecí mucho y tú también y hasta dijimos, bravo y no sé qué. Fue la primerita, primerita que, que viviendo en Estados Unidos, compró sus boletos para venir a la fiesta de los tres años en shock. Ah, ya sé quién es. Inmediatamente también reservó su hotel que lo pagó también para que no tuviera problema. Bueno, ya tenía su avión y de todo me mandó captura para decirme, ¿no? Ya tengo todo, fue la primerita y se lo agradecimos mucho. Eh, después, este, me, me contó que tuvo un accidente, un choque, que incluso lo contamos aquí. Y entonces que ya no iba a poder venir y nos dio mucha tristeza, pues, porque ella estaba súper puesta. Todavía a principio de este mes, de abril, todavía me escribió y me dijo que un familiar, un amigo o algo así, de ella, había muerto por coronavirus y todavía me dijo, por favor, dile a la gente que te ve que esto es serio, que no es broma, que no sé qué, porque, porque, este, ya me pasó. Y es muy triste y me dijo eso de que ni siquiera lo puedes velar, ni siquiera nada. ¿Tú crees que una persona a la que yo le quedé mal todavía me va a estar escribiendo y todavía me va a estar dando donativos porque aparte nos da donativos cada rato? Pues, obviamente. Bueno. Ok. Pues, resulta que la metiche de Mili Zafaricio, este fin de semana se dedicó a publicar el mail que me mandó, pero sin fecha. Lo publicó en todos lados, como les dije al principio, ¿no? ¿Con qué fin? Pues, de que según que yo quedara como que yo defraudo a la gente, como que yo les prometo que voy a hablar con ellos a cambio de dinero y que yo no, este, no lo hago, ¿no? Bueno. Mayra López, saludos, Jorge, me cae súper bien, siempre te escucho por las tardes, un abrazo virtual y cuídate mucho, muchas gracias. Bueno. ¿Vas a creer, Filip, que en el en vivo que tuvo Angélica Palacios también, en uno de sus en vivos, también estuvo escribiendo? ¿Ya supiste, Jorge, y no sé qué? Angélica dijo, pues, no entiendo ni de qué me hablan, ni no sé, este, pues, le voy a preguntar, pero yo no sé nada. Campos de Jazmín, gracias. Anduvo en todos lados, poniendo este tipo de mensajes, ¿no? Bueno. Yo les voy a decir una cosa, y principalmente a ti, mentada Mili Zafaricio. Si para ti, dos mil pesos es mucho, que seguramente sí lo es, ¿verdad? Para mí no, y no es que tenga mucho, pero ¿qué crees? Te voy a dar una sorpresita, nada más ahorita. Mira, voy a tomar una foto, una captura aquí. Mili Zafaricio. Y todos los demás, porque tal, les voy a hablar de otros, ¿eh? Todos los demás que tienen un ardor por los donativos que nos dan, pero un ardor en buena onda, que no viven, no son felices. Mira, aquí lo que les voy a enseñar dice que son 566 personas conectadas, que ahorita ya son 9607, muchas gracias. Dice que tenemos likes 1655, ahorita ya son 1662, fíjate, ya subió bien rápido. Y dice que en donativos el día de hoy, miren, ahí está, llevo 4,800 pesos en donativos. Ahí está. Ahí está, MXN 4.8. 4,800 pesos en donativos. Ah, ya son 4,900. Luis Vargas, dice, se dedicó a desprestigiarte, vieja loca. Ese es el plan, ¿no? Pero mira, ustedes creen, y no es por darte a desear, Mili Zafaricio, Juan de las Pitas, ah, bueno, aquí miren, no es por darte a desear, Mili Zafaricio, la bandera, bruja Micaela, Mari Núñez, Beni, la española Malica, no es por darles a desear, pero ustedes hagan cuentas, si normalmente recibimos esto, si no es que a veces hasta 7,000 o 8,000 pesos al día, ¿creen que me voy a dar a conocer por 2,000 pesos? ¿Creen que en mi cuenta hacen falta en serio 2,000 pesos para hacerle una fregadera a una de nuestras seguidoras? Bueno, pues entonces resulta con que este fin de semana hablé con Lisbeth, ¿no? Y les voy a decir por qué hablé con ella, porque en realidad si alguien me preocupaba y me interesaba, era ella, porque quien me importa es mi seguidora, que es Lisbeth, no esta gerionda, no esta mujer que se dedica a andar viendo a quien estafa, ¿no? Porque sacar dinero con mentiras es también estafar, reina. Pues resulta con que hablo con Lisbeth y ¿sabes qué fue lo primero que me dijo? Y de una vez te aviso, Milis, tengo las capturas de pantalla de todo lo que he dicho. Yo no miento, no tengo por qué mentir y menos por una estupidez como la que acabas de inventar, ¿sí? Tengo las capturas de todo. Es más, hasta sé qué te dijo Lisbeth a ti. Lo primero que me dijo Lisbeth cuando le escribí, me dijo, Jorgito, me acabo de enterar y estoy súper apenada contigo, no sé qué pasó, no sé por qué dijo esto, no sé por qué esto, por lo otro, por no sé qué. Y me dijo, te voy a explicar lo que pasó realmente. Dice, yo había visto que ustedes hacían videollamadas con gente, si querían, que la gente pagaba y ustedes hacían videollamadas. Y por eso dije, bueno, pues voy a depositar y que me hagan mi videollamada. Pero después me enteré, o ya entendí, que era en Patreon donde ustedes hacían videollamadas, no aquí. Dice, pero bueno, pues ya lo habías dicho y ya lo había hecho y pues ya ni modo. Pero yo nunca reclamé, nunca dije nada, nunca nada, porque además tengo claro que tú eres una persona muy ocupada y que yo no tengo por qué estar interviniendo tus cosas. Y yo le dije, no te preocupes Lisbeth, si quieres en este momento, dame tu cuenta, yo te deposito. Yo no tengo problema. Y la videollamada sin problema la hacemos el día que tú me digas. Que obviamente que coincidan nuestros tiempos. No tengo problema. Porque para empezar, lo que nosotros cobrábamos por videollamada eran 150 dólares, no 100. Pero yo no tengo problema en hacer la videollamada con Lisbeth y en algún momento la voy a hacer, ¿no? Pero ni me estaba vendiendo con videollamadas, ni hice un contrato con nadie, ni mucho menos. Bueno, les quiero decir que Lisbeth una tipaza y vuelvo y repito. Aquí tengo todo guardado. No lo muestro porque viene su nombre, viene su Facebook y yo no la voy a quemar para que luego le estén escribiendo cosas. Si así, no sé qué vaya a pasar con esta persona loca, pero bueno. Pero miren, que les quede claro. Yo no se los estoy contando para limpiarme yo. No, porque si eso fuera, miren, ni digo nada, me da lo mismo. Finalmente yo hablé con Lisbeth y con Lisbeth todo, todo está. Incluso me mandó su número de teléfono y me dijo, si quieres que yo enlazarme para yo aclarar, adelante. Dije, no, no es necesario, Lisbeth, porque no te quiero meter tampoco en problemas. No es necesario. Se los estoy diciendo simple y sencillamente, vuelvo y repito, para que tengan cuidado con este tipo de personajes. Así empieza la locura. Así empezó justamente Yolanda Saldívar. Se hacen pasar por fans y en realidad lo que quieren es ver qué pueden obtener y qué pueden sacar. Y quiero decirles que esta mujer obtuvo mucho de nuestros seguidores. Y muchos deben andar por aquí. Hubo gente de los seguidores que según ellos, yo era como socio de ella. No sé por qué a mí siempre me asocian a las fregaderas de los demás. Fíjense lo que les voy a leer de una mentada mujer que se llama Marisa Núñez, que se supone que era nuestra seguidora. Y ahora nos echa a bladas. Bueno, a mí. Por donde puede y como quiere. Dice, las pruebas saltan a la vista. Fíjense, insegura, eh, ella. Aquí están, estás comentando abajo de una. ¿Cuántas veces se las tiene uno que mostrar? Cuando Jorge empezó con su mitote de que había alguien que se hacía pasar por ellos para vender boletos, yo les mandé un correo con una captura donde a mí, la milis, me pedía dinero para dar un boleto. Y nunca me contestaron. La publiqué en otros grupos y los etiqueté y me sacaron de ese grupo. Como si fuera cosa de nosotros. Yo no sé ni de qué mail habla. Yo nunca recibí un mail de esos. Dice, Jorge sabía que era la milis que nacía eso y nunca lo aclaró. ¿Por qué? Porque no le convenía. Porque al final de cuentas, sea como fuera, la gente o milis con dinero ajeno compraba los boletos y los revendía o los regalaba. Fíjate que hasta los revendía, yo ni sabía. Dice, pero pues mientras a ellos les compraran boletos, ¿qué les iba a importar? En fin, yo ya dejé todo eso atrás. El tratar de abrirle los ojos a la gente me vale. Y que crean lo que les dé la gana. Yo en estos momentos tengo muchísimos. Muchísimos que no sé de qué habla. Pero bueno. Eso dice esta mujer que les repito. También ahora resulta que la culpa la tenemos nosotros. Pero lo único que quiero decir para terminar con el tema de esta mentada milis aparicio. Que en realidad se llama Karen Lisbeth Solís Carpio. Lo único que te quiero decir, milis, es que aquí te estás equivocando. A mí no me vas a hacer lo que le hiciste a Nati, lo que le hiciste a Ned. Te está creando cuentas falsas para estarlas fregando. Isabel Palafox, gracias hermana. Reina, tampoco a mí me vas a estar investigando. Porque, ¿qué crees? Te vas a topar con pared. Me podrás investigar lo que quieras. ¿Y sabes qué vas a encontrar? Puterías mías, ¿sí? Vas a encontrar que soy muy trabajador, también. Vas a encontrar que tengo una familia, también. Pero cosas ilegales no las vas a encontrar, reina. En ningún lado, por más que le busques, no las vas a encontrar. En cambio yo, te puedo decir que lo que andas haciendo conmigo ahora, este fin de semana, de andar publicando por todos lados, lo que hiciste con Nati, con Anet y con varias más, eso se llama ciberacoso. Y yo, Jorge Carvajal, sí puedo demandar, reina. Y sí tengo abogados. Y sí tengo el dinero para hacerlo. Y si tú me haces mover un peso, milis, yo me voy hasta las últimas consecuencias. Y el ciberacoso es cárcel, reina. Y yo no me tiento el corazón cuando empiezo a hacer las cosas, ¿eh? Y no es amenaza, que te quede claro. Solamente te estoy diciendo que toda acción tiene una reacción. ¿Ok? Así que bueno, tú sabrás lo que haces, cómo lo haces. Eres libre, no tengo problema. Pero conmigo te sientas. A mí me respetas. ¿Ok? Así que bueno que quede claro. Y también esto va para otras personitas. Que miren, ahorita alguien decía que salga la maléfica, ¿no? ¡Crown! Le tengo que mandar un recadito a unas personitas antes de terminar. Quien quiere ayudar a apoyar, donar, son bienvenidos, pero nunca nos verán de míseros pidiendo un centavito. Nunca. Antes muerta que sencilla. Y miren que he tenido mucha necesidad. Siempre tenemos la consigna de agradecer todo el apoyo, tanto de ver los contenidos, como cuando también nos hacen algún donativo. Pero eso de pedir, pues simplemente creo yo que no, no. El trabajo habla por uno. Y si a ustedes les gusta de alguna manera el trabajo que realizamos, pues ya estén ustedes, ¿no? El que nos apoyen. Pero pedir, no. No, no, eso sí no va por ahí. Exacto. Y miren, quiero decirles también otra cosa. Ahorita que decían de la maléfica, quiero que sepan que eso no es que se me ocurrió un día y ya así, ¿no? Lo que les he dicho cuando les comento que dicen que yo soy bruja y que hago no sé qué tantos trabajos, resulta que es real. Hay un grupito de gente que se ha dedicado a estar, investigue, investigue, investigue de mí. Puras tarugadas, pero investigan. Y resulta con que entre esos está una lavandería cualquiera. Y no es porque tenga nada contra la gente que lava. Tengo algo en contra de la gente que es como esta lavandera. Eso sí. Se ha dedicado a hablar de mí lo que se le ha hinchado la gana. En lugar de ponerse a pintar las lavadoras oxidadas que tiene en Iztapalapa. O en lugar de dedicarse a cuidar al marido que ya se le está yendo. Mira la bandera, te voy a decir una cosa y que te quede bien clarito. Tengo audios. Tengo mensajes de texto. Tengo información de a quién le estuviste coqueteando estando casada. Tengo todo. Se les olvida a ustedes que yo soy periodista y que me he dedicado a investigar toda mi vida. Se les olvida. Ustedes no me van a ganar en investigación. Les gano yo. Y tengo todo eso. También va para ti, bruja Micaela. Fíjate que yo no le echo brujería a nadie como tú andas diciendo. Ah, porque resulta que se dio cuenta rápido que yo hice un trabajo para alguien. Ah, chis. Yo no tengo la culpa que la gente no progrese. No es mi problema. Si no funcionan, pues que se dediquen a otra cosa. Aquí tengo afuera mi camioneta. Les doy trabajo que me la vengan a lavar. Pero yo no hice brujería. Que te quede bien clarito, bruja. Y fíjense, es tan bruja que no se dio cuenta cuando le sacaron dinero. Y también tengo el audio, bruja. Así que no te hagas tontita. Después, hay otro. Un mentado, Benny. Ah, que también con una seguridad cuenta las cosas, Filip. Y hasta de ti, tiene historia, tiene investigación. Cuidado, mucho cuidadito. Que me platique mi vida porque no la conozco. Y la española malica. Uy, bueno, se ríe. Porque yo siempre digo, es que siempre está hablando que sus viajes, que si vivió no sé dónde, que si vivió no sé dónde. Como si fuera cierto, si se le ve lo naca, y se le ve lo no sé qué, y se le ve esto. Lo siento, reina. Desde los 17 años viajo de manera internacional. Desde los 4 viajo a nivel nacional, fíjate. ¿Quieres todos mis pasaportes? Ahí están con su sello, reina. No es mi culpa. ¿Qué crees? Que me tocaron unos padres como los que seguramente tú no tienes, que no te mandaron a viajar. Sorry. Mi vida es muy diferente a la tuya. Así que a mí no me vengas con hablada. También tengo los audios, chiquita. Por cierto, te ríes bien feo. Y bueno. Y por ahí también otra que anda diciendo que no apoyamos a la gente después de los cursos. A ver, es un curso. No es que la gente se convierta en mi hijo para andarlo llevando para todos lados. Cada quien tiene que hacer su trabajo. Y esto de ser youtuber no son enchiladas. Hay que trabajar mucho y hay que hacer mucho y aprender de la gente para poderles llegar. Así que lo siento mucho para que no esté a gusto. ¿Ya? Punto. Lo hago justamente por ustedes, por nuestros seguidores, para que no se dejen embaucar. Y para que cualquier cosa, miren, porque aquí acostumbramos siempre a darles el correo. Como yo les dije, por lo menos a mí quien me escribe, trato siempre de contestar aunque me tarde. Pero miren, cualquier cosa que tengan, cualquier cosa que por ahí les ofrezcan supuestamente a nuestro nombre. Por favor, de inmediato, mándenos un correo a 69productora arroba gmail punto com. Y les vamos a responder y les vamos a decir cuál es la situación. Porque nada que no anunciemos aquí, nada de lo que nosotros no nos hagamos responsable, no es tema nuestro. O sea, y se los digo porque no solamente pasa aquí, pasa en varios grupos, pasa con varias personas. Hay que tener mucho cuidadito, hermana, y más en estos tiempos que la gente ya no sabe de dónde sacar dinero y esas son fregaderas. ¿Sabes qué pasa a mí, George? Luego hay personas que agarran un modus operando. ¿Y eso qué quiere decir? Que muchas veces dicen, vamos a armar un grupo aquí, y aquí empiezo a sacar gente. Luego ya es desechable, porque aquí ya no pude sacar más. Y arman uno nuevo. Y ahora vete tú a saber a qué personas se le van a pegar para tratar de estafar también a la gente que esté aquí. Pues quién sabe, pero ojalá se entere muchísima gente. Por lo pronto creo que muchísimas ya. Y este, para que tengan cuidadito. Pues mira, ya dije, este, si siguen fregando voy a proceder yo sin problema, ¿eh? Y ni me manden su mail este de diciendo y amenazan, no me lo manden porque ni lo voy a leer. Ni pierdan el tiempo y mejor métanse a estudiar redacción.